Vamos a ver un nuevo producto que está lanzando al mercado Oscarín. ¿Ahora de qué se tratará? ¿No acabaste tu escuela? Yo sí estudié. ¿Te humillan en los programas de televisión? Yo sí estudié. ¿Te hacen sentir menos restregándote ese título universitario que no tienes? ¡Tenemos la solución! ¡Imprentas Tlatelpa! Con más de 15 años en el mercado te ayudamos a terminar tus estudios. ¡Dile adiós a tantos libros!